Han respondido las dos primeras preguntas y es momento de dar paso a la consigna especial, Fede. Esta vez debutamos con esa consigna, ¿no? Sí, así es. Le hemos propuesto a los candidatos, y así estaba puesto en el acuerdo inicial que todos han firmado, que ahora cada candidato le va a hacer una pregunta a otro candidato y para ordenarlo un poco hemos decidido y le hemos propuesto que sea al candidato de la derecha. Exactamente. En este caso, bueno, en el caso de Maquiarola va a ser el de la otra punta, ¿no es cierto? Porque, bueno, no está a la derecha, pero ese es el acuerdo y, bueno, corresponde que cada uno haga su pregunta. Exactamente. Vamos a arrancar en este caso. Una consideración importante para tener en esta instancia, y la voy a leer porque así está establecido en el reglamento. Las preguntas no podrán hacer alusión a cuestiones físicas, ni personales, ni de índole privada. Tampoco religiosa, ni de cualquier tipo de discriminación o agresión. De ser así, nosotros como moderadores vamos a tener que intervenir, así que en este caso se pide el respeto a los candidatos que están participando. Van a tener un minuto para responder a la pregunta del candidato que haga la pregunta ocasionalmente. En este caso comienza el candidato Pablo Maquiarola de Juntos por el Cambio, y le va a hacer una pregunta a Marcelo Albaca, del Frente de Todos. Esto ha quedado así estipulado por el sorteo inicial que tuvieron al comienzo de este debate. ¿Cuál sería la pregunta, Maquiarola? Sí. En sus casi ocho años de concejal, Albaca es conocido en la ciudad de Llerabuena por haberle puesto de nombre a una calle, compañero Néstor Kirchner. La pregunta, ¿cuál es la pregunta? Y la otra es que pidió constantemente el aumento de los gastos reservados. Mirando retrospectivamente, ¿volvería a pedir gastos reservados el aumento y ponerle a una calle, compañero Néstor Kirchner, o cambiaría de opinión? Su minuto, candidato Albaca. Pablo, en mis ocho años de gestión, no solo puse un nombre a calle, puse 17 nombres de calles. No solo trabajé a la par de la gestión anterior, sino fundamentalmente en esta, acompañándolo y ayudando al intendente Campero en todo lo que se dejó ayudar. Nunca pedí aumento de gastos de bloque. Eso es mentira. Y si no, te invito a que lo compruebes. Ya es la segunda vez que mentís, Pablo. Yo te pido, por favor, que te centres en los problemas de los vecinos, que es lo que tenemos que discutir. Acá venimos a plasmar cuáles son las propuestas que tenemos. Yo tengo un montón, porque estos cuatro años, además de colaborarte a vos, colaborarlo también a Mariano, y esperar, por ejemplo, cuando puse el nombre de una calle, la calle y la dirección de una calle, y vos tenías que poner el cartel nomenclador, te demoraste casi un año, Pablo, para poner un cartel nomenclador. Y te hablo, la calle Chacho Peñalosa, que pedimos el direccionamiento por pedido de la gente del Colegio Guadrón. Entonces, si dejamos de lado las chicanas, podemos enfocarnos en los problemas que le interesan a los vecinos. Muchísimas gracias. Muy bien, se ha cumplido el tiempo. Es el turno de Miriam Sakur, que en este caso va a ser la pregunta a su candidato de la derecha, Pablo Maquiarola. Bueno, nunca, mejor dicho, porque, Pablo, si bien, bueno, ustedes están gobernando hace ocho años, y en estos ocho años hubo muchas excepciones al Código de Planeamiento Urbano, inclusive se intentó también reformar el casco viejo histórico de Yerba Buena, el casco viejo Marcos Paz, para realizar emprendimientos inmobiliarios. Y he logrado ver en estos ocho años, por eso, bueno, es una introducción, he logrado ver en estos ocho años muchos emprendimientos inmobiliarios de altura. Yo digo, ¿cómo van a seguir con el tema eso, en caso de que sean gobierno? ¿Cómo van a ser? ¿Va a haber inversiones de emprendimientos inmobiliarios para unos cuantos? ¿Qué va a pasar con el resto de la gente? ¿Va a haber programas barriales, municipales? ¿Se va a reformar el Código de Planeamiento? Una pregunta, una pregunta, van muchas ya, es una pregunta, Pablo Maquiarola tiene un minuto. Bueno, el tema de las inversiones inmobiliarias. Bien, un minuto para responder sobre eso. Sí, primero contarte, Miriam, que las construcciones de 2.500 metros cuadrados o más pasan por el Consejo Deliberante para su aprobación o no. Esto es importante decirlo porque no es una facultad del Poder Ejecutivo Municipal. En segundo lugar, creemos que hay que acompañar las inversiones, que hay que acompañar el progreso, que hay que acompañar la inversión privada, siempre y cuando tenga un orden, siempre y cuando respete el Código de Ordenamiento Urbano. Nuestro código data de 1994, barra 1995, y tenemos un borrador porque consideramos que con lo que ha crecido la ciudad, este es Betusto. En su momento fue muy bueno, pero hoy es Betusto y hay que modificarlo. Para eso, debemos lograr un consenso, debemos ponerlo a disposición del nuevo Consejo Deliberante, de las organizaciones de profesionales y darlo a conocer y consensuarlo para que Yerabuena tenga un nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora es el turno de Guadalupe Anfuso, que le va a hacer una pregunta a quien está a su derecha, que es Miriam Saccur. La verdad que no me genera su espacio ningún tipo de pregunta, pero acorde al reglamento quería consultarle, preguntarle cuál es el modelo de provincia y el modelo de gobierno que ustedes proponen. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos un modelo, o sea, desde el frente de izquierda y los trabajadores, de la estatización de todos los servicios públicos para un mejor funcionamiento. Tenemos un programa muy importante para que todos los políticos ganen como un docente, entonces ahí van a ver cómo va a sobrar muchísimo dinero cuando vean que los políticos empiezan a ganar como un docente y con ese dinero se va a poder hacer inversiones en mejorar la calidad de la salud pública, en mejorar la calidad de la educación pública, que sea gratuita, que sea laica, en mejorar también el transporte público de pasajeros, que la verdad que es una vergüenza. Yo creo que la gente acá en la provincia está padeciendo mucho todos estos temas, especialmente ahora con el colapso de la epidemia del dengue. Y bueno, mi solidaridad va para los profesionales de la salud, hablando del tema. Tiempo cumplido. Gracias. Es el turno de Gonzalo Cisneros que va a hacer la consulta a la candidata que está hacia su derecha. La pregunta primero. Así es. Bien. ¿Usted piensa llevar a yerbabuena la política que utiliza su líder Federico Maso, que es la de otorgar planes a la gente, planes que da el gobierno, y luego hacer piquetes en toda la provincia para reclamar aumento de los mismos? Un minuto. Mi minuto. Perfecto. Respecto a, también creo que es parte de una chicana, como lo dijo recién Marcelo Albaca, nosotros, cara a las elecciones del 14 de mayo, venimos a proponer una política distinta, honesta, con valores, como lo representa Federico Maso, Maso, este, y en mi caso, como representaría yo dentro de la Intendencia, esto, necesitamos más honestidad, dejar de chicana, la gente necesita propuestas concretas, el tema de los planes sociales, los programas sociales, es un tema que hay que hablarlo a nivel macro, y, bueno, creo que es importante esto, llevar propuestas claras y dejar de chicana. Muchas gracias. Gracias. Y es el turno de la pregunta de Marcelo Albaca, quien le toca por el sorteo, como han quedado organizado la distribución de los atriles, hacerle la consulta al candidato de Fuerza Republicana, Gonzalo Cisneros. Creo que un momento muy importante como para utilizarlo para chicana. Yo sí me interesa escuchar a los demás competidores. ¿Cuáles serían las primeras tres medidas que encararías en tu gestión, Cisneros? Cisneros, un minuto. Las primeras tres medidas que utilizaría. Yo sí tengo un plan de gobierno para los primeros 100 días. Lo primero que haría, seguridad, duplicaría el presupuesto destinado para esta área. En salud, dotaré al hospital Carrillo de toda la infraestructura, recursos y tecnología necesarias para que el vecino pueda atenderse ahí y no migrar, como lo hace ahora, en la actualidad, a otro hospital. En servicio, como lo dije anteriormente, voy a pedir la municipalización de la SAT. En educación, pondré especial énfasis en todos los establecimientos educativos. Así que esa es mi respuesta, Marcelo. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora vamos al cierre del bloque con los...